Este tema, este tema se lo voy a dedicar especialmente a Sony Usar especialmente desde Pachuca Hidalgo ¡Sony Mota! ¡Para ella! ¡Se escucha bien! ¡Se escucha bien! ¡Los pibes! ¡En su corazón! ¡Como le gusta a Sony Mota! ¡Huepa ya! ¡Vamos a bailar con el uva! ¡Miguel Martínez! ¡Ese mamado! ¡Y los niños para Villa! ¡Ya tenemos tiempo de estar! ¡Siempre pintadas, camas igualadas! ¡Pichaladas, perronas! ¡Chapel Ramos! ¡Los invita a su primer aniversario! ¡Veinte de octubre! ¡En San Miguel de las Piedras! ¡En la primera sección! ¡Colonia la Rinconada! ¡Para mi hermanado! ¡Para Willy y el Chepo! ¡Mi comadrita Yuma! ¡Su hermana Sandra! ¡Para la amor de mi vida! ¡Para mi chapi! ¡El padre Rocío! ¡Venga para el pícaro! ¡Nacimos perro! ¡Todos los traviesos locos! ¡Champo! ¡En el barrio Texme! ¡Vento Carrasco! ¡Miguel Martínez! ¡Para el chicharito! ¡Y los pitucos por ahora! ¡Fue pa ya! ¡Para la amor de mi vida! ¡El padre del tosador! ¡Mi saludo con procesador! ¡Y este aquí es el Teli y el litro! ¡Cuatro contásticos! ¡Adiós! ¡Para mi güerita chula! ¡Cesia la güera Álvaro Mendoza! ¡Honda loca! ¡Mi querétaro! ¡Banco de Rumpo! ¡La combi solidera! ¡En Hidalgo Zupaco! ¡Gabelito Miller! ¡El más sabroso! ¡Miguel! ¡Mi canalita Fatty! ¡Mi canal electo! ¡Mi amor a Islín! ¡Corte Sierra El Cholo! ¡Y la Sur 16! ¡Fue pa ya! ¡Para Soni Mota! ¡Para gozarle esas cosas a Jiret! ¡Bárbida Samurai! ¡Reyes Carpintero! ¡El día que te conocí me enamoré de ti! ¡Para mi niña Esperanza! ¡Antesamente J! ¡Amor! ¡Buro y sincero! ¡El rey de la barbacoa de perro! ¡Miguel Martínez! ¡Amor! ¡El cotizado de su esposa Italibi! ¡Niños en amor! ¡En su palco! ¡Angelitos Sincial! ¡Va en sesión Tortugos! ¡La banda que nunca muere! ¡Chulo Cumbiazo! ¡La banda Hidalgo! ¡Van bien más lejos! ¡Van bien más lejos! ¡Van bien más lejos! ¡Para Parmi Mariacos! ¡Impacto Fantasmero! ¡Gijolás, Eramos, Olani, Gus, Gus! ¡Achamorros, Fantasma! ¡Junior, TPS! ¡El Toro, Treviso Martínez! ¡Sony, Loco, Sale, Rica! ¡Lega, Calimba, Calerito, Zumba! ¡Falicito! ¡Diña, Pitando, Cali, Díaz, Yambaó! ¡Pato, Locos! ¡Plan, Moser, Ani, Díaz, S, D, C! ¡Chicharro, Chico, Fantasma! ¡Chicharro! ¡Pancho, Locos, Ceci, Lucas, Braña, Carlos! ¡Para Feo, Yequico! ¡Para Genaro, Ale, Rate, Yeco! ¡Pequeña, Forever! ¡Un balita! ¡Chamor, El Chol! ¡Venga para Mari Martínez! ¡Esparte el patrón con amor! ¡Ilegantes del Parral! ¡Que se encabronada la pelona! ¡El más sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Para Miguel Anita, Joseph! ¡La famosa Chiquis! ¡Me amore, Cholo! ¡Vento Cali! ¡Portesía, Reisín! ¡Chamor, Miguel! ¡Más sabroso! ¡Pórenos a tu cabina! ¡Que atraviesa los tres! ¡Le da la bienvenida! ¡Para Dulce, Ibania! ¡Para Julio Teddy, Chaguito, Mónica! ¡Para Intel! ¡América! ¡Activos! ¡Y concedidos! ¡Para Estación Traviesos tres! ¡Para Estación Hernández Ángelito! ¡Solideros! 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 ¡Novellón! ¡Milla Prohibidas! ¡Presas de Hidalgo! ¡México! ¡Solideros! ¡Mihija J.C. ¡Solideros! ¡N26 de la fuerza letal! ¡Michomaco y Manol! ¡Acayutri Hidalgo! ¡Solidera heredad! ¡Solidera heredad de mi mundo y tú! ¡Escogería mi mundo! ¡Porque mi mundo eres tú! ¡Rosa Camila de Par del Chico! ¡Irma! ¡Reyes! ¡Dix de Cristal! A punto de morir A punto de morir A punto de morir Mario Obrero Armando El Munitepec Esa noche En culpa tiene la rosa por ser hermosa En culpa tengo yo de enamorarme de la niña más hermosa Nadia Y el niño gol Bueno pues amigos ha sido un gusto haber estado con ustedes